Gas na fa oro 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 Tengheria Gas na fa oro tu me kam Tengheria Leta Hennessy na ulete Tengheria Suna jua chesa we Tengheria Seja iti sha ice weita e heria Gas na fa oro tu me kam Tengheria Leta Hennessy na ulete Tengheria Suna jua chesa we Tengheria Seja iti sha ice weita e heria Kamei para ficha kihara Piga tei kwa ba Lenga chwara Step hustle masaw shike mofara Jodesi timbali na swaga bala Na fika dunda na ngoko kama sabaa Kaiko mbali na lengani na shabaa Haga na hanga huja za tukinyasa Zile za vera zili tupatu masaa Tuko mabela zinalipuka papa Na tuko shot tunakanjwa na makapa Na mindo tu nazale tangori hapa Mistari zangu za sababisha bala We unakopa ndo shike tu kajaba Eh eh kajaba Eh eh kajaba Eh eh kajaba Eh eh kajaba Nati gas fa oro tu me kam Tengheria Leta Hennessy na ulete Tengheria Si una jua chesa vetengheria Sija hitisha ice waiter Eh heria Gas na fa oro tu me kam Tengheria Leta Hennessy na ulete Tengheria Sinajua chesa vetengheria Sija hitisha ICE waiter Eh heria No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no